vale tú ¿me curo? tengo para curarme a ver, no, tampoco tengo yo esto para mí ok a ver ¿y si mato a un verdugo con la striker? ¿pasará algo? ¿un verdugo? sí, un alcalde de estos raros ¿puedo pasar? no sé si me tiene que agarrar, ¿eh? lo paso yo ¿puedo volver aquí? ah, puedo volver cuando yo quiera ah, de puta madre esto es un poquito cochino ¿puedo guardar también? cuando yo quiera, no parece que no bueno pues, no pinta mal lo que sí que no pinta bien es el tema de la vida que hay más vida eso me joder, tíos es que voy petao de cosas voy lleno, 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 lleno ¿puedo saltar aquí tranquilamente? sí vale, aquí tenemos al señor alcalde tú, 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 tú mírame, mírame cuando te hablo ¿esto funciona contra él? sí bueno, más o menos no, no es que funcione muy bien sinceramente suelta, bicho no funciona muy bien que digamos cada tres no da tiempo teatía es que no a ver si le vamos a tener que meter una de estas joder no va, no va, no va no va, no va vale, ¿ahora qué hace esto? no me pilla no, no está bien esto no, no va bien, no va bien es que me obligan a usar cosas que no quiero hostia estáis viendo toda la cantidad de munición de striker que tengo barrote quita va puto barrote no veo no veo puto barrote ¿el festival de alcaldes? no veo vale, vale hay que que van dos ahí estupendo lo bueno que le he puesto en normal o sea, la dificultad base está en normal puto barrote de los cojones es lo único bueno, a ver si esto esto hace algo contra él ah, pues también hombre, algo hace no me, no me llega no me satisface no me da tiempo sí vale bueno, hay bastante brocken no vamos a quejarnos pero lo que pasa déjame señor uff no veo no veo no veo no veo sigo sin ver ay, que me pega podemos ser amigos voy a pegar se acerca mucho eso sí antes de pegar se acerca mucho déjame va yo sé que eres un señor con mucha pero yo soy un señor con mucha munición de esta mierda y hay que encontrar un equilibrio vale, me hace las cosquillas oh, me he pegado no le he esquivado no, está bien no, 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 no macho, es que al final acabas optando por la brocken o por cosas con munición de brocken porque es que si no venga, hombre aquí hay más ¿ves? hostia, me ha dado, tío y si oye, pues no está mal no está mal no está mal alcalde contra TMP ¿quién ganará? TMP no, eh contra Blacktail ¿quién ganará? cojones tiene mucha vida esta alcalde eso sí se ha quedado atascado de puta madre para mí, claro para él no me he quedado sin balas le he tirado todo lo que tenía ah, se ha muerto se ha muerto oli oli soy yo adiós y solo me he tenido que gastar todas las balas de esto vale, pues está bien siguiente a ver si puedo matarlo con TMP aunque lo dudo lo dudo mucho ¿ha dado algo este? no creo ah, sí hostia se cree que lo he matado con y se le puede matar desde arriba más o menos oye, dan muchas cosas de estas que no está mal madre mía ña 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 cuida con este cuida con este ojo ojo ya empezamos es que claro hostia que está allá abajo me tengo que curar otra vez porque estoy en la mierda en cuanto a vida se refiere ¿hay vida por ahí? no pues, pues, pues vamos a hacer un mix un mix de munición a ver si vamos a probar ¿subes? no, no sube el tío ¿esto qué es? nada ahí está eso sí tienen vida pero vamos a ver un poquito de esto ¿qué tal? bueno, un poquito doscientas bueno tampoco me la voy a gastar toda pero funcionar funciona no, vi por favor es hipnótico ¿cuánto me queda? no, yo creo que ya está hemos hecho un buen trabajo un poquito más de esto pues no no yo creo que ya no te debe quedar mucho oye, ¿y tus ganas de...? ahí está 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 vale, vale, vale cuidado cuidado ¿murió? ah, no, no hostia ahora sí ahora sí ahora y ahora me voy a mi planeta ahora sí me voy a curar eso sí porque estoy ahí ahí voy a recargar las arminitas pues y he hecho esto con bastante munición bastante munición qué raro o sea este modo hay veces que dice toma, toma, toma no puedo comer más toma, toma básicamente te está pidiendo a gritos oh, mira gracias te está diciendo big vamos a ser sinceros necesitas munición ah, necesitas toma abre la boca aquí hay munición también esto es ah, un spray pues está ahí un spray escondido aquí he visto que había antes ay, no cabe TMP eh un segundo aquí hay tres espacios tres en muchos espacios ok ah, brokens más TMPs cabens aquí hay una planta roja que no, esta no cabe ya esto es una cosa rara voy a intentar guardar no sé si se pueda esto está un poco rodado roto, ¿no? o sea, roto es que puedes guardar aquí ¿qué cojones? big big lo malo, bueno vale, ahí está ahí está la plantita vamos a por él vamos a por él mi amor lo voy a quemar de placer muel ¿puedo? a ver, es aquí sí oh sí atravieso puertas mira si es nuestro amigo el verdugo cuántico plus la metal la película ¿cómo iba esto? no recuerdo me va a matar seguramente vale tenemos un señor ahí por culero tenemos un señor salazar por culero ¿qué más había por aquí? ¿ya está? no me lo creo hay bichos ahí abajo hay un garrador puede ser no, hay alcaldes tío vale, hay alcaldes pero ¿estos alcaldes son mágicos o son? qué raro que hay un a ver, vamos a poner los alcaldes bueno si deja de aplastarme en la puta cabeza esta mierda voy a bajar a ver si yo me quedo aquí ¿qué pasa? vale pues pues nada no pasa nada no tiene esto mucha pinta de a ver, sí sí lo que pasa es que tengo un lanzacohetes y eso y lo voy a usar seguro me da un alcalde ahí, tío un alcalde loco ¿qué hace aquí el alcalde este? hola, señor alcalde te quiero vale, pues desbloque ¿qué hago aquí? ah, vale que esto te deja aquí vale, ok bueno, pues vamos a ver qué onda a ver si se puede matar a Salazar así de manera más o menos sencilla lo dudo lo dudo a ver vale, vale, vale ok, ok, ok aquí tenemos le podían poner un bigote, tío ¿dónde está Salazar? hasta aquí no creo que muera no muere claro que no muere, hombre no, no vamos a ser no vamos a ser inocentes vamos a morir así por esa mierda oye, aquí la striker está bien, eh con un lanzacohetes no se va a morir y menos en este puto mod aquí había que vamos este mod te pediría sacrificar ¿dónde está? está aquí lo veo, tío este mod te pediría sacrificar a siete vírgenes y eso a día de hoy es imposible nadie es virgen ¿ledy? oh, está lindo oye, no es por ser toca huevos pero el alcalde se hace algo es big, a veces se gana y otras se aprende pero ahora, ¿qué pasa, tío? está esto un poco raro normalmente el alcalde debería estar tocándome los huevos pero he dado dos seguidas ni me lo creo yo ni me lo creo hostia, ahora sí que me ha dado por hablar hostia, que me ha dado dos seguidas el cerdo que me está escuchando dice tú chavalote ¿qué te creía? aquí vas a estar bien tranquilo te jodas uy, uy ay, ay, ay mami ay, mami, mami, mami devueltin tiene mucha vida eso sí el cerdo maldito cerdy joder el bombis se lo toma muy a pecho bueno bueno tío uy, qué asco el bombis no me acordaba es el bombis puro bombis qué asco no me acordaba de un bombis tío tío, aquí pasa algo aquí falta algo y era este cerdo inmundo a ver si te doy una en el ojo estupendo bueno si le doy alguna vez al azar estaría bien bueno vale joder otra vez a ver tío, le tiro un lanzacohetes eh maldita sea voy con todo hostia 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 esta es la puta dificultad que tiene esto que baja un poco por lo menos yo voy con poca vida y estos van con muchas ganas de joder vale, vale hostia pues tampoco ha sido tampoco ha sido tan complicado a ver le tiro un lanzacohetes eso está claro pero comparado con otros salazares este fue sencillo che, boludo qué está pasando vale tenemos ahí al bombis dónde está el bombis se lo puede matar ya mira el cerdo y qué asco cuando se quedan descubiertos los guarros, cerdos, puercos que son te jodan no por favor que es mi amigo no le puedo dar en serio son invencibles están dándole ahí al tío a ver cuando se levanten puedo darles puede ser a ver no tío son invencibles le están le están dando bien al alcalde joder el alcalde está comiendo una de polla puedo hacer esto a ver no el alcalde lo tengo justo debajo y ahí está ay, ay, ay cabrón oh puta tío ese me va a dar al alcalde sin miedo come, come bueno eso no sé cómo se matan tío yo solo sé que el alcalde está ahora mismo ña 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 eh qué es esto bombas este verano oh 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 hostia bueno a ver tampoco es que sea me van a dar aquí hostia sí 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 ostras tío que tiene una puntería del demonio encima yo creo que por aquí había más vida y yo creo que eso sí que se podían matar vale está bueno el alcalde se está comiendo una de polla impresionante voy a averiguar si los puedo matar tío es que mira los que cabrones son dale sin miedo papi oye oye y los puedo matar con esto pregunto es que no me deja no me deja darles tío no apunta no apunta bien qué cabrones a ver a ver a ver no sé es que hostia esta idea por mí no les hace nada es imposible no mueren qué raro yo juraría que sí y juraría que había ah mira hay brillis arriba sabía yo no tengo balas hay brillis hay brillis hay brillis hay brillis oye estos hijos de puta yo sé que se morían algún día pero tío esto no puede ser así brilli por aquí brilli por allá y brilli por aquí hostia ese no le he dado y alcalde que está abajo es inmortal o algo pregunto todos nos preguntamos si es alcalde es inmortal o simplemente es bobo bobo opa bueno a ver si lo matamos pelea entre bombas tío déjeme bien 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 joder encima hace cosas raras el alcalde este es un normal encima este tiene complejo de madre mía ¿qué ha pasado ahí? buah esto va a estar jodido ¿qué ha pasado ahí? Gracias por ver el video.